No hay mejor lugar Que entre las nubes de tu pelo Para revolver las drogas con los versos Lo mejor del sol, el brillo de la luna Que es tu corazón En medio del mar te sientes como en un desierto Primavera ven y cúrame el invierno Loco trovador es tu canción desnuda Solo corazón Cuando me quedo en casa lo de fuera no me interesa Y a saldrá dar una vuelta otro día que no llueva Cuántas flores para un ramo Cuántos versos para un poema Cuando me quedo en casa lo de fuera no me interesa Y a saldrá dar una vuelta otro día que no llueva Cuántas flores para un ramo Cuántos versos para un poema Hoy me quedo en casa lo de fuera no me interesa Y a saldrá dar una vuelta otro día que no llueva Cuántas flores para un ramo Cuántos versos para un poema Hoy me quedo en casa lo de fuera no me interesa Y a saldrá dar una vuelta otro día que no llueva Cuántas flores para un ramo Cuántos versos para un poema Cuántos versos para un ramo